Bien, bienvenidos a este video. En este video voy a explicar algo que se considera como diferente. ¿Por qué es diferente? Porque nos dan un objeto de masa M de 4 kg y la fuerza aplicada, o la fuerza neta en este problema, para no complicarnos mucho vamos a decir que es la fuerza neta, la fuerza neta que está de forma horizontal en el plano, es una fuerza variable en el tiempo, tal como vemos ahí. En muchas ocasiones les preguntan, bueno, si la fuerza está en newtons, ¿en qué unidades se mide las constantes que tienen aquí? Para saber eso deben reconocer que aquí está T al cuadrado, entonces, por ejemplo, 20, las unidades deberían ser newtons sobre segundo cuadrado, tal forma que segundo cuadrado se elimine con segundo cuadrado y que es newtons. Y la constante 8 debería estar en newtons sobre segundos. Bueno, en ocasiones preguntan eso y esa es la forma de analizar la variable que tienen al lado de esa constante. Ahora, en este problema les piden calcular cuánto es la velocidad del objeto, la velocidad en T igual a un segundo. T igual a un segundo. Entonces vamos a resolver el problema. Si tengo la fuerza, puedo reemplazar la fuerza en T igual a un segundo, que daría que la fuerza en T igual a un segundo es 20 por 1 al cuadrado, de acuerdo a la ecuación, menos 8 por 1. Y la fuerza quedaría, de acuerdo a esto, quedaría, vamos a ponerlo acá abajo, 20 menos 8 quedaría 12 metros sobre segundos al cuadrado. Si ya tengo la fuerza, puedo calcular la aceleración. De acuerdo a newton, decíamos que la aceleración es igual a la fuerza sobre masa. La fuerza es 12, la masa del problema nos está dando que es 4, por lo tanto la aceleración sería 3 metros sobre segundos al cuadrado. Eso sí es aceleración. Además de eso, si me piden la velocidad en T igual a un segundo, yo recuerdo que en cinemática decíamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. Entonces, bueno, si ya tengo la aceleración, me piden la velocidad en T igual a un segundo, reemplazo el tiempo un segundo, y como no me dicen ninguna condición del problema, podría asumir sin ningún inconveniente que parte del reposo, velocidad inicial cero. De tal forma que la velocidad en T igual a un segundo sería igual a la aceleración que es 3, el tiempo que es 1, que haría 3 metros sobre segundos. Entonces, eso es lo que normalmente haríamos, lo que haría un estudiante que está aprendiendo física, pero vamos a tratar de corregir esto, esto está mal, esta respuesta es errónea. ¿Por qué es errónea? Porque no podemos aplicar esta expresión de aquí, es un problema en el que aplicamos para MRV, Movimiento Rectilivo Uniformemente Variado, que implica eso, que la aceleración debe ser constante. Y si bien es cierto que aquí tenemos A igual 3 constante, esta aceleración es constante únicamente para este tiempo, de tal forma que el procedimiento que hemos seguido aquí está mal. Esto no es lo que se debería hacer. Vamos a explicarlo cómo se debería resolver el problema. Vamos a hacerlo en la parte derecha de esta página. Debería ser de la siguiente forma. Si tienen que la fuerza es variable, tal como lo ven aquí, lo más probable es que la aceleración sea variable. Veamos si la aceleración es variable. La aceleración, por definición, es fuerza sobre masa. La aceleración es igual a F sobre M, donde F es 20T cuadrado menos 8T. Todo esto dividido para la masa, que en el problema nos dicen que es 4. De tal forma que la aceleración del problema sería igual a 20 dividido para 4, 5T cuadrado. 8 dividido para 4, 2T. Una vez que tengo que la aceleración está dada de esta manera, veo que la aceleración es variable. Y si la aceleración es variable, entonces ya estamos en un problema de derivadas. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a un video anterior que vimos, la aceleración se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y si yo quiero saber quién es la velocidad, entonces yo digo derivada de velocidad es igual a A por dt. Para calcular la velocidad, tengo que integrar ambos lados. Esto es un problema de derivadas integrales. Integramos de esa manera. Entonces, integrando esto me queda B. Es igual a la integral de A, donde A es 5T cuadrado. menos 2T, 5T cuadrado, de T. E integro esa expresión que tenemos ahí. Recordando un poco los pasos de integrales, quedaría 5T al cubo, sobre 3. Si no recuerdan un poco esto de integrales, revisen uno de mis videos donde resolví cómo calcular derivadas integrales. Y la integral de 2T es T cuadrada. Y como estoy integrando, entonces tengo que sumarle una constante, que si estoy calculando velocidad, esa constante tendría que ser velocidad inicial. Como no me dicen nada en el problema, entonces asumimos que esta velocidad es 0. No me dan condiciones de problema. Si me hubieran dicho parte con velocidad inicial tanto, entonces reemplazo esa velocidad ahí. Bueno, una vez que ya tengo la expresión de velocidad, ahora sí calculo cuánto es la velocidad en T igual a un segundo. La velocidad en T igual a un segundo sería 5 por 1 al cubo, sobre 3, menos 1 al cuadrado. Esa es la velocidad, sería 5 tercios, menos 1, y bueno, eso es 2 tercios. 2 tercios es 0.66. Esa sería la velocidad del objeto en T igual a un segundo. Se dan cuenta, un valor bastante diferente a lo que habíamos calculado en el proceso anterior. En el proceso anterior habíamos calculado 3 metros por segundo. Entonces mucho ojo con eso cuando resuelven problemas de fuerza variable. Cuando hay fuerza variable generalmente van a obtener aceleración variable y si tienen aceleración variable eso es derivadas e integrales. Esta sería la explicación del video de hoy. Ya es un poco más avanzado en cuanto a cinemática y dinámica. Pero si no recuerdan un poco lo que es derivadas e integrales les recuerdo que en el canal, en este canal he subido dos o tres videos de derivadas e integrales explicando paso a paso cómo integrar y cómo derivar. Si tienen alguna pregunta, bueno, ya muchos saben han escrito comentarios a los videos otros han enviado mensajes internos cualquier cosa eso sería todo por ahora. Gracias.